Hola, vamos a continuar con la historia de Hyrule Warriors la modo leyenda de Hyrule Warriors siempre digo modo historia es como si fuera el modo historia el modo leyenda de Hyrule Warriors definitivamente ya no estamos con Ganondorf ahora estamos con el bando de los buenos otra vez la transición ha sido un poco extraña Desierto de Gerudo probablemente escapar del Desierto de Gerudo yo imagino que va a ser una escapada del Desierto de Gerudo Ganondorf es una persona muy vanidosa y le gusta mucho conservar algún trofeo de las victorias que ha tenido entonces en lugar de asesinar a sangre fría como hubiera sido lo normal a los héroes a Link y a los suyos Lana también la han metido aquí no sé muy bien por qué aunque no a Impa no sé qué habrá hecho con Impa no es de mi incumbencia que haga lo que le apetezca los ha secuestrado y los tiene probablemente en alguna sala de la fortaleza que tenga aquí en Gerudo montada para disecarlos después porque le gusta mucho le gusta mucho tener recuerdos ya digo de sus victorias y que adorna más que unas cuantas cabezas de gente así dice Cash de las últimas victorias que hayas tenido o a lo mejor clavar la cabeza en una estaca en la puerta para que la gente no se acerque no hay cosa que ahuyente mejor a los vendedores puerta a puerta que unas cuantas cabezas clavas en estacas en la puerta de tu casa así que ya lo sabéis pues como imagino aunque lo estoy imaginando que va a haber que escapar y eso las técnicas ninja probablemente sean útiles y por técnicas ninja quiero decir buscar alguna excusa para utilizar a Sheik porque porque no técnicamente Sheik Sheik y Zelda siguen siendo la misma persona no se han separado en distintas personalidades verdad que no oye en un momento aquí puedo usar a todo el mundo que te he parado le he dado al bazar estoy como una cabra perdonad el caso es mejorar a Sheik vale digo ha secuestrado a Darunia y todos estos cuando no vale no le he dado al bazar sin querer pensando que le había dado a la ha sido un desliz pero bueno tienda de insignias como hace mucho que no utilizo a Sheik no tiene ninguna mejora en absoluto que hacerse o sea que bien quieres un traje o algo recibir menos daño con elemento oscuridad a lo mejor tendría sentido porque tiene pinta de que lo haya ah mira es el escudo espejo lo cual refleja la oscuridad por algún motivo pues vale me voy a guardar eso no voy a utilizar los elementos no voy a crear emblemas porque pa que tengo nivel 20 cuanto nivel tenía el link 27 verdad aproximadamente o justo voy a subir un par de niveles solamente por si las moscas pero con nivel 24 ya me estoy pasando o sea te estoy haciendo un favor te estoy haciendo un favor me debes una muy grande cuando te haga que mudar o algo te quiero ver el primero despierto por la mañana a las 6 y media de la mañana para mover muebles porque menudo favor te estoy haciendo no voy a crear el Isil es porque es pecado y las armas a lo mejor puedo mejorar alguna como por ejemplo la Lira de la Tormenta le puedo poner una ranura más tengo alguna Lira de la Tormenta ligeramente mejor con más estrellas no vale pues ya lo sé pues más poder de agua más ranuras más objetos que me salgan con más ranuras eventualmente y que quiero quieto parado puedo transmitir esto no puedo transferir la habilidad de este arma porque lo tengo que desbloquear vaya chasco pues me interesa no generalmente me interesan objetos para conseguir mejores armas por ahora así que no voy a poder hacer gran cosa quiero saber qué es esto porque nunca he desbloqueado ningún objeto pero no voy a utilizar un arma de 80 de ataque a estas alturas de la película así que me voy a poner combo 4 por ejemplo y ya está por qué no he mejorado mi lira ligeramente mejor así que eso es bueno no tengo ninguna arma secundaria con shake lo cual es una lástima pero bueno vamos para allá definitivamente solo puse a estos 4 menos mal link quiere seguir utilizando la espada maestra por cierto una cosa que no dije porque no lo sabía mayormente pero me parece que las armas que tienen voy a mostrarlo las técnicas las habilidades escondidas en lila quiere decir que no solo tengo que matar 25.000 enemigos con este arma sino que ahora mismo matar 25.000 enemigos con este arma no me sirve para nada el arma está bloqueada o sea está doblemente bloqueada encima del bloqueo de 25.000 enemigos hay otro bloqueo aún más que dice no puedes utilizar esto los enemigos que maten no cuentan tienes que hacer algo para desbloquearlo y no sé qué es todavía no me lo quería spoilear tampoco pero el número no baja la evidencia está ahí así que pues eso las de 25.000 deben ser algo especial que no bajan por el motivo que sea hasta que no haga algo pero no sé lo que es aún ¡SEIK! vamos para allá con definitivamente este arma probablemente 195 de ataque tendría sentido y vídeo y explicaciones y cosas ganondorf y ya está hay que derrotar a Grahim y Zan no sé si vamos a poder no te creas que no lo hemos intentado en el pasado el bando de la luz históricamente matar a Grahim y Zan el problema es que corren mucho les gusta mucho huir de la batalla no sé si vamos a ser suficientemente rápidos espero que sí pero pero vamos a por ello ya digo pueden estar de camino a México ahora mismo tienen las maletas ya preparadas en todo momento no dejan nada al azar en ese aspecto son muy determinados son son muy efectivamente cobardes son muy efectivos a la hora de huir y eso vale una cosa que no mostré por esto pocos amigos veréis como yo no lográis vencer jamás pocos veremos porque probablemente ya estés ya estés de camino a tu casa porque te gusta mucho huir a Ganondorf no lo ayudaste una vez a lo mejor una vez pero ya está luego luego huistes la gente está sufriendo bueno tengo al Link y lana de aliados tiene sentido que no aparezca Zelda menos mal que eso lo han hecho bien porque como pareciera Zelda hubiera sido muy inquietante pero bueno impide que Link y lana huyan básicamente no puede huir ninguno de los tres tiene sentido pero la historia antes de esta partida de que demonios va Ganondorf se ha esfumado por qué ha conseguido el poder supremo básicamente hola Grahim no pensaba que estuvieras tan cerca espérate un momento voy a derrotar a las babas Deku quieto no pegues no pegues me acabo de dar cuenta Grahim estoy hablando no me interrumpas en serio mala educación no mostré lo de los elementos básicamente el último ataque que hago tiene elemento como sería normal bueno no sería normal pero es lo que tiene el arpa mágica entonces C1 tiene elemento agua y cuando hago quiero decir C2 tiene elemento agua cuando hago el C1 me pongo un escudo de agua que no sé muy bien lo que hace a lo mejor me evita algún ataque lo cual estaría bien igualmente C3 tiro una bola de fuego cuando hago el C1 hago un círculo de fuego y cae un meteorito o una explosión de fuego a ese sitio Grahim te estoy ignorando no sé si es suficientemente evidente todavía pero y así en general voy a hacerle un muso solamente porque está confiando y Grahim todavía no ha sido presa de la canción del verano así que tenemos tenemos que hacerle que baile al ritmo de la barbacoa probablemente o el chiringuito la barbacoa fue el año pasado el chiringuito es lo que lo está petando este año definitivamente y no podemos dejar pasar la oportunidad además con el clima que hay en el desierto viene que ni pintado es lo que apetece Grahim no, espera creo que lo he tirado súper lejos acércate un poco al ritmo buen trabajo ¿ves? poder de la canción del verano es inconmesurable Grahim me está tratando de huir vaya no me lo hubiera imaginado Grahim no, no, no hoy no te toca vale ya vale ya no, no, no todas las terminadas están cerradas no puedes huir esta vez que quede claro has sido has sido poseído por el espíritu de la canción del verano y no puedes escapar George y Dan George y Dan te lo ordena no, no huyas no huyas de verdad poca consideración mira, está la gallina por ahí si hay punto amarillo en medio del mapa hay un cuco en cada partida porque no me he fijado nunca me he fijado si hay puntos amarillos en las partidas Grahim muérete por cierto no se suponía que ibais a construir vuestra fortaleza en el desierto Gerudo porque no la veo Grahim te está bajando la vida porque algo me dice que estoy perdiendo mi tiempo sabes me parecería un poco insultante que no te mueras y tal después de enseñarte el repertorio y eso Grahim no puedo matarlo no le está bajando la vida nada en absoluto pues que te den paso de ti nunca me interesaste no o sea gallina atácale o algo voy a seguirle voy a seguir hacia su base secreta todo era un plan mira le estoy empujando corre más corre más Grahim corre yo te sigo vamos vamos a por ellos que estás haciendo te quedas enganchado hacia él si tienes la cámara fijada en él y mantienes pulsado adelante te quedas acoplado a su chepa estás aquí mejor Grahim quieres pelear ahora ahora sí que te baja la vida gracias buen trabajo bien que ridículo ha sido todo pero hemos hecho el trencito chucuchú con Grahim así que eso es bueno creo que esta base debe ser importante no sé Grahim parecía extrañamente te ha traído hacia ella Grahim ha caído aunque diría que ha sido demasiado fácil no subestimes el poder de la canción del verano y además no ha sido fácil ha sido súper irritante no se quería morir hasta que he descubierto que hay que dejarle hacer alguna cosa oh mira ha aparecido Zan Zan te has equivocado este es el camino donde está la batalla creo que tienes que tomar el otro camino el otro camino porque también creo que estás esperando ya para huir vas a acabar huyendo ¿verdad? no hacen más que huir desgraciados a ver no hay nadie en la base de arriba a la derecha lo cual significa que aquí va a haber algo cuando no hay nada es todo lo contrario aquí hay algo no siempre pero puede ser que aquí en realidad haya algo oh mierda Lana que estoy haciendo turismo Lana se va a volver a la base aliada no tiene poca vida tiene casi toda la vida cerrar las puertas de la aldea para defender la base gracias proxy no sé cómo lo vas a hacer pero ya hablas por link en todo tenemos que volver a la base vale hay que reagruparse imagino voy a matar algún general de mientras pero me reagrupo enseguida estoy definitivamente en ello Lana creo que ha llegado a su sitio y todo las tropas han hecho vida al capitán Goron no me importa voy a capturar cosas al azar y esta puerta está cerrada un momento me han encerrado no me han encerrado tengo que dar una vuelta del copón pero no me han encerrado lo parecía al tener que matar a Grajime en la fortaleza de arriba pensaba que habían aprovechado para cerrarme o algo poe lo siento otro día ahora no tengo tiempo acabaréis vagando por el desierto me han encerrado me han encerrado no me cierres desgraciado pues si que han hecho lo que esperaba me han encerrado acabo con los simbólicos del bastión Link si Link está tomado por culo de la vida ya lo hago yo anda ya lo hago yo bien totalmente sordo es el problema con los mobling grandes no tienen oídos por lo demás entonces por lo demás son perfectamente normales pero como no tienen oídos son totalmente inmunes a los ataques que hago con con el arpa así que Georgian está jodido voy a hacerle una vez más un poco de esperanza pero he ignorado mi ataque antes totalmente está muerto puedo irme a casa me podéis abrir ya no sé si me faltaba algún combo por mostrar ahora que lo pienso porque como a esta barra este lo utilicé aunque por cierto el debate se supone que el debate hola Zant ¿qué haces tú aquí? Lana creo que te voy a tener que tengo que proteger tengo que reunirme con Lana Zant esto es de recuerdo para que te acuerdes de mí pero volveré enseguida Zant Zant no acoses no acoses han cerrado la puerta Zant vale Zant ya me estás cabreando como me cabres le pego a la gallina que conste creo que no termina de mostrar todos los combos y Zant será desgraciado Zant Zant no no huir dentro de la propia batalla ya está feo de verdad quien se le diga macho no te puedes fiar de la gente este es el ataque cuando no termino de hacer el el especial pero bueno el ataque mágico esto tendré que darme prisa porque Lana ya está a mitad de la vida un poco menos lo mismo se puede decir de Zant Zant ven aquí au porque me tiro de cabeza la gente creo que oh vale no he mostrado todos los combos porque utilicé esta en la tercera partida así que deberíamos ser los por otro oscuridad que hace que no lo sé hace oscuridad oh un torbellino que atrae a los enemigos eso es útil esto es útil de cojones mostrado los combos eventualmente porque cuando estoy fijado con el enemigo no se ven bien lo que hacen todos y el creo que es el cuatro veces cuadrado cuatro veces ataque flojo ataque fuerte el C5 es bastante útil el que me da la oscuridad además Zant estás muerto ¿verdad? si solamente estás rankeando pero creo que me das un objeto no vale no darme objeto ¿y qué me ha dado? vida y oh objeto dorado ¿veis? ha merecido la pena escuchar sus lamentaciones cuando se moría ahora tengo un objeto dorado un objeto un material pero vamos lo mismo ha dado que dar lo mismo tenemos abierto las puertas Lana dame dame un abrazo fuerte de esta Lana no te mueras que te veo ahí malamente tienes a dos ya es demasiado para ti oh allá está vídeo qué cara de pocas ganas tienen los verdes Lana eso no es lo que estabas haciendo estabas cobrando religiosamente concédeme lo que te pido hemos un círculo de invocación no vas a llamar a nada ¿verdad? dime que no vas a llamar a nada socorro que alguien me ayude es un escudo vale me habías asustado por un momento la textura no 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 que hemos dicho de jugar con el espacio-tiempo no es buena idea ¿por qué estáis tan dispuestos? maripola ¿qué haces aquí? jugar con el espacio-tiempo es caca mal Lana mal mal quiero que escribas cien veces sobre lo que has hecho ¿quieres dejar de crear paradojas temporales un segundo? son cuatro mataos cuatro mataos hemos derrotado una media de 1500 o 1700 por partida creo que podemos con ellos si solamente supiera fijar la cámara la moral de Lana ha aumentado bien por ella mira está nada todo el mundo ¿para qué derrotamos a Fia siquiera? si no hemos arreglado nada dime que con tu tontería hemos abierto otra vez hemos traído la montaña de la muerte y todas las historias del pasado chungas solamente porque sí probabilidades de ganar Fai Fai por favor no lo arregles que ya bastante tengo con lo mío chicos juntaos todos y vamos a cantar porque esto hay mucha gente de veras también que puedan atraer a la gente sin abrir un portal super grande ya digo liando la parda también Ganondorf cuando consiguió el poder de invocar a Zant y Grahim tampoco se han molestado mucho en explicarlo pero aquí todo el mundo puede llamar a los aliados que les apetezca pero bueno oye ¿por qué no? así por lo menos la batalla final va a ser un poco más épica también podíais haber hecho que Ganondorf hubiera evitado que cerramos los portales y a lo mejor a lo mejor hubiera tenido más sentido que no tener que llamar a los aliados en mitad de la partida porque sí pero bueno ellos sabrán los de Koi sabrán hay chorrocientos enemigos en el mapa generales que antes no estaban y tal así que hemos derrotado a Zant y a Grahim ¿cuándo? no lo recuerdo ah sí ¿no? los llegamos a matar ya pensaba que habían huido suele ser lo normal pero me imagino que alguien les está dando las órdenes Ganondorf o probablemente el Cuco seguramente el Cuco que está ahí en medio de la partida dando las órdenes sin que nadie se dé cuenta bloquea el ataque de las tropas o sea mata a todo el mundo ¿no? o a una cantidad razonable de ellos me imagino creo que dije como hace tres horas y media que iba a mostrar los combos y no los he mostrado es otra muestra de que no te puedes fiar de mí porque soy un mentiroso eventualmente en cuanto mate al Poe en cuanto mate al Poe lo dejo no tengo un problema en serio lo puedo dejar cuando quiera puedo no matar a todo el mundo constantemente y cuando dije matar al Poe ¿qué quiere decir al Poe? y definitivamente al Grandujón este también hombre pero debería estar razonablemente muerto ¿por qué tienes tanta vida tú? voy a tener que haber hecho este ataque vale ahora es cuando me falta por mostrar algún combo porque no he llegado a mostrar nunca con con Zelda iba a decir pero con Sheik del C3 en adelante probablemente o del C4 en adelante ¿no? a ver un, dos, tres C4 vale este sí que lo he mostrado infinidad de veces C5 es este que es el de Elemento Oscuridad que te transportas al cielo a hacer cosas ninja que siempre está bien y trae Elemento Oscuridad que hace el círculo este que está guay la verdad traer a los enemigos a un punto es bueno para subir el combo y matar gente y todo eso que no se alejen demasiado porque no tienes mucho, mucho rango Sheik así que le viene que ni pintado lo único tener que esperar hacer la invocación hacer el el C1 pero bueno C más cosas C6 creo que tiene C6 es de luz tenía que tener otros elementos si no, no vale y esto hace un cuadrado todo el mundo hace triángulos pero este hace un cuadrado no sé muy bien por qué y no sé cómo se activa la verdad no sé si se puede reventar o algo a lo mejor haciendo otra vez C1 me voy aquí adentro y voy a hacer un C1 vas a hacer algo con... vaya por Dios se tenía que ir voy a poner una última vez pero es que porque no sé qué hace el cuadrado no sé para qué sirve a lo mejor me da algún bufo a lo mejor debilita a los enemigos o algo o a lo mejor se puede reventar o a lo mejor hace bonito una de las tres una de las tres ahí voy a dejar el cuadrado para marcar mi territorio nadie puede pasar ahí es casa nadie puede matarme cuando estoy dentro de mi cuadrado mágico vale, a ver gordo fanegas necesito que escuches esto presta atención ponte el sonotone a mí se está el comandante del bastión ya pues bien va a ser ligeramente más rápido salvo para el baba deku que tampoco tiene oídos es un problema que tiene bien ¿tú qué haces? de verdad puñeteros sordos es mi único punto débil ¿cómo lo conocen? nada tengo un plan creo que esto le afecta ligeramente más Dios, no lo atravieses mira que hay sitio para cogerlo creo que este ha sido el gancho más efectivo de la historia ahora así mejor ¿ves que bien? por Dios no se entera no se entera el pobrecico vale creo que después de este fantasma ya no están viniendo nadie más a por mí así que me debería valer con hacer esto y espérate está todo está todo el mapa abierto lo cual me viene muy bien porque eventualmente va a haber una escultura que no me importaría conseguir y tal a ver tú ven aquí ataque esquivar ha sido súper efectivo bien dame alguna cosa la aura eléctrica los aleja aquí hay una piedra sospechosa pero me he dado cuenta de que puede haber hay varios sitios esta piedra no tenía nada adentro puede que la escultura esté aquí pero puede que no como la partida está repetida puede haber múltiples sitios para esconder esculturas así que no me puedo fiar no me puedo fiar porque la última vez que pensaba que sabía dónde estaba la escultura me engañaron bien y estoy capturando cosas por capturar voy a salvar en cuenta a Grahimi y a Zan eran clones también ¿no? les dio envidia les dio envidia a lo que todo el mundo pueda hacer clones y han decidido que ellos también quieren ser ninjas por un día pero no pasa nada eventualmente los encontraremos de eso va esto pero quiero decir hay muchos puntos rojos abajo y mis aliados tienden a ser un poco inútiles así que voy a salvarles la vida y tal mira ya hay alguien que necesita ayuda ¿quién eres tú? y definitivamente eso no ha sido un lagazo del juego increíble es ah Darunia hola ¿cómo te va? vale pues imagino imagino donde van a estar ¿no? o sea en la fortaleza donde antes no había nadie y ahora está plagada de gente pero mil enemigos son mil enemigos y es tentador y me gustaría hacerlo Midna sigue buen trabajo supongo voy a matar gente capturar esto hay dos generales ahí arriba voy a ir para arriba enseguida voy a dejar de mongear por la parte donde no hay nadie pero bueno ya que esto voy a conseguir a los mil enemigos aquí capturo esto ya que tampoco hay nada urgente que hacer no hay nadie que lo está pasando mal nadie en peligro por una vez tengo un poco de libertad aunque no durará mucho y la escultura está por aquí cerca la música ha parado la escultura tiene que estar por aquí o está por aquí o está en la piedra esa porque creo que la piedra está dentro del rango o bien la tiene el cuco pero no la oigo la oía ¿dónde estás? ¡ah! vale no había visto esta piedra también esta partida se camufla y tal hay muchas piedras excelente buen trabajo vamos a matar puntos rojos porque se me había olvidado que es una cosa que tenemos que hacer mayormente pero bueno ¿quién será el próximo? hay un punto rojo con mis aliados pero están todos juntos seguro que es un mobling de estos gigantes paso de ayudarles si no voy a estar aquí dando vueltas para adelante y para atrás todo el rato que me pidan ayuda que lo pidan que no quieren pedir ayuda y luego quieren que les ayudemos pero si no lo dicen pues no me entero así que tampoco podemos hacer nada vale este tío me he encargado de él quedan dos generales por ahí dentro me voy a encargar de ellos seguramente sean genéricos y Zant y Grahim van a estar al final del todo es que seguro creo que han descubierto nuestro plan no estaba pasando de vosotros estoy matando aquí a todo perroquisqui han aparecido y van a estar en la fortaleza arriba tendrían que estar ahí ¿no? antes no había nadie de repente está capturando no han aparecido están será desgraciado si no son lo justo hay tres hay tres generales hay tres generales a por los dos que no voy de verdad sois retorcidísimos no, no tengo que acabar con todos ellos no han salido están me están hablando por un intercomunicador en plan en plan están en Hawái ahora mismo me están hablando de control remoto pero pero no están aquí estos han huido ya están dando el pego para que Ganondorf luego no les reviente la cara por escabullirse en el trabajo derrota a Grahimi a Zan si es que no están si es que siguen siguen huidos nadie sabe dónde están y tú deja de hacerme contra ese estúpido poe los generales están en apuros tíos estáis 20 contra 1 20 contra 1 5 contra 1 pero vamos que aún así voy a ayudaros no sufráis me he equivocado de botón de verdad me cuesta creerlo la gallina se ha revelado o alguna cosa por si no nos explica esto a ver vamos a darle abrazos a la gente ay creo que el efecto ese que parece un lagazo a lo mejor es como el efecto típico de desierto como de que ve visiones o algo ¿dónde está el general? ¿lo habéis matado al final? que estáis llorando jope macho que tíos me voy a la fortaleza enemiga porque aquí ya no hay más que rascar pero creo que se han cargado generales entonces he venido literalmente para nada le he dado un abrazo a un goron lo cual siempre mola te da fuerzas para el combate abrazar un goron pero voy a tener que ir a la fortaleza de arriba donde antes no había nadie porque ahora sí que habrá gente y hace mucho que no luchamos contra ningún jefe me resulta extraño al principio se buscaban cualquier excusa para invocar al ridodongo seamos honestos nada más que hacen invocar al ridodongo pero a veces invocan algún otro algún otro enemigo y es interesante pero hace mucho que no lucho contra ningún jefe desde la partida esa de Ganondorf que sacaron a 3 porque porque sí hola grajín tenías que estar aquí está Zant también porque no quiero andar mucho está Zant también perfecto maravilloso pues que venga él a cobrar porque como le empiece a pegar a Zant va 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 a ponerse nervioso y va a huir porque Zant se pone muy nervioso cuando le pegas y le encanta huir eh grajín aguanta un poco más pero pero no no demasiado sacamos los congados de la victoria esa nuestra imagino que tendré que derrotarles razonablemente a la vez ¿no? porque esto creo que ya lo he vivido pero con personajes más interesantes y carismáticos bueno Link no habla pero Ganondorf mola y tal grajín te voy a dejar con ese toque de vida así súper descarado y Zant necesito pegarte aunque creo que le voy a pegar sin querer al otro tendré que haber atacado primero a Zant porque es el más aleatorio de los dos aunque la verdad mi combate personal que he tenido con con grajín lo ha respetado bastante bien Zant puede ser un cobarde pero es un caballero y no se interpone en los conflictos de los demás de hecho no le interesa porque sabe que va a cobrar entonces es imposible que unos simples mortales me hayan vencido no sería la primera ni la última vez grajín y tomo la bomba para ti y Zant no escapes venga por una vez por una vez échale huevos a la situación y no escapes a la mínima creo que con este musu puede ser que a lo mejor lo llegue a matar incluso pero se va a quedar con un pizcajo nada más que para hallarme a la contraria y que reíba el grajín ¿verdad? ahí está el pizcajo ahí está haciendo un musu que no voy a poder hacer nada para evitarlo y grajín no le da tiempo a aparecer perfecto no sé si en realidad iba a dar volvía a aparecer grajín definitivamente seguro que no porque el material estaba ahí en el suelo hace un rato pero me cabía tenía esa duda existencial así que para no arriesgarme mira que piedra más descarada aquí para esconder cosas hemos derrotado a las sopas enemigas puede que logremos salvar Hyrule todo gracias a ti Proxy no he visto a Link en toda la partida nos han desametido pero buen trabajo equipo hemos ganado gracias a nuestra confianza e ilusión seguir así y que pose tiene esta porque la verdad no algunas animaciones no salen cuando hay vídeo y en estas partidas creo que poner vídeo es pecado el único vídeo ha sido recuperar a todo el mundo huida ninja no sé por qué me extraño tampoco bien gracias ese ha sido tu minuto de gloria no te volveremos a usar nunca más probablemente vaya más ranuras no está mal mira está espadas blancas que me den es tontería teniendo la espada maestra quien va a usar la espada blanca a ver tengo muchas chufas que no voy a utilizar porque rupias no me importa combo 2 experiencia y que le den todo esto si lo quiero y tal cuál tiene más ataque de las esta espada blanca es genérica de 150 esta es la buena pues esta que le den y por lo demás está bien casco de zant mira le hemos robado el casco bien supongo y el cinturón y a grahim solo le hemos matado una vez la primera vez creo que se me olvidó coger el objeto es posible una lástima espero que no fuera dorado hubiese una putada que me lo haya perdido pero va a haber vídeo ninguna conversación ninguna explicación esto es el final han vuelto los aliados de otras épocas y están todos sentados ahí sin mirarse ninguno entre ellos todo muy incómodo que extraño es todo creo que es todo muy raro porque en todos los juegos en todos los warriors siempre han habido más conversaciones entre los personajes siempre han puesto un poco más de interacción entre la gente aquí nada más que están los diálogos dentro de la batalla y no son tampoco una obra sespiriana es raro me atrevería a decir que nintendo ha metido mano ahí o algo para que no para intentar a lo mejor que no haya mucha interacción entre los personajes parece ridículo y parece contraproducente pero en los celdas no hay mucha tampoco interacción no hay mucha historia entre los propios personajes hay poquita cosa pero no lo sé probablemente siga divagando el próximo día cuando haga lo que sí que parece el capítulo final en sorprendentemente no el valle de la hechicera el castillo de ganón guay pues creo que tengo que sacarle brillo a la espada maestra porque aquí utilizaré a link y tal me han devuelto a todos los personajes para decirte última partida y y que acabes utilizando a link seguramente hombre estaría feo no derrotar a ganondorf con link y tal ¿no? es un poco falta de respeto por lo menos que le mate el héroe y eso que no que no le mate yo que sé maripola a la cual no podemos utilizar así que por lo menos ese agujero del guión lo han cerrado de una forma buena no podiendo utilizarla no la podemos matar con él al revés no le podemos matar con ella pero bueno me estoy adelantando el último capítulo yo creo ya de verdad ha sido un poco más larga de lo que pensaba pero tampoco ha sido muy muy excesivamente larga la historia siempre que no se inventen más cosas ¿eh? juego capítulo final aparentemente probablemente ya de verdad la trifuerza y esas cosas el próximo día con link tiene pinta de última partida esto ya sí que me atrevería a decir que es la última partida espero si no me tiran ninguna bola curva más y no me engañan de ninguna otra forma probablemente la última partida el próximo día así que nos vemos entonces hasta luego